Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo y que me alcanza Me leo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que sea ya solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas Ya no sé qué decir Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Y si fuimos tú y yo Todo por igual Todo por igual debería estar Compartido el ardor de este frío Como tanto amor Pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor Como tanto amor Pudo hacernos tanto mal Me desnuda la razón imaginarte sola Deshojando el tiempo para no pensar Mientras aquí Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé Si es así Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad Esta soledad y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo Solo fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Compartido el ardor de este frío Como tanto amor Pudo hacernos tanto mal Pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor Pudo hacernos mal Todo por igual debería estar Como tanto amor Pudo hacernos tanto mal Pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor Como tanto amor Tanto amor Pudo hacernos tanto mal Tanto amor Pudo hacernos tanto mal A mí A ti A mí A ti No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así No me gusta vivir así Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partidos en ese mil pedazos Callándole la voz del alma A los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta sentirme ausente No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así No me gusta vivir así Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partidos en ese mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a las anedales Así como si no doliera Así como si no estuviera Partidos en ese mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial De tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera ¿Y dónde es la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Por veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Sin pecar de enojo ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya anduve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Gracias a ustedes familia Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Si te tengo por delante Y no me importa a dónde vas Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas No me importa a dónde vas No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar En un camino sin final El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro se encuentres Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos Te lo pido por piedad Nena No me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme No voy a arrepentirme De decirte la verdad Cambiaste con tu amor Mi vida entera El tiempo de alejarme El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme Esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Si seguro se encuentres Es quien te quiera de verdad Es quien te quiera de verdad Porque vos sos libre No voy a arrepentirme Y yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No me olvides Maldita sea la duda Y la costumbre de pensar Que no se puede amar De esta manera Yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche Y cada estrella Seguro se encuentres Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No me olvides Si cada despedida Es una roca Sobre el mar Nena Nena No me olvides Que yo vivo En la distancia Te lo pido Te lo pido por mi edad Nena No me olvides No me olvides No me olvides Nena Nena No me olvides Nena Abrázame un rato Ahora y en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora preguntan por qué Te quiero lo mismo que ayer No van a entender No habita en mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora 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 preguntan por qué Te quiero los mismos de ayer No entienden, no habitan mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora y en cien años más Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora como a Dios como testigo Ahora bendito este amor Ahora Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora como a Dios como testigo Ahora bendito este amor Ahora 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 Como a Dios como testigo Ahora bendito este amor Ahora 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 Más allá de ti De todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será El sentar y esperar, que los días pasen y que quieras escuchar Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero 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 En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí empaparme de estos Y volaré cuando el día llegue al fin En la luna me verás Escribiendo esta canción En el desierto de mi corazón 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 Y por encontrarte una vez más Abro el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más En el desierto de mi corazón 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 Hay un modo de ver las cosas, que no tiene sentido Yo vivo para los dos, y vos que más lo he vivido Vuelo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés No tengo que volver, si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más, antes de dormir No tengo que ganar, si nunca perdí Este canto aquí de pájaro cantor, que canta hasta morir Canta hasta morir Caminamos por la colmisa, cada vez que intentamos Apagar el incendio, tomándonos de las manos Ardo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés No tengo que volver, si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más, antes de dormir No puedo olvidar, si nunca sentí Este sueño hostil es vida de tu amor, que duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno Cancioncita divina, pañuelos para el adiós Y que Dios no lo permitan Quiero vivir a tu alrededor, uh, acaso no lo ves Cuando te vas queda todo al revés No tengo que volver, si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más, antes de dormir No voy a abandonar, si nunca cumplí Este sueño fiel de nuestro soñador, que sueña hasta morir Sueña hasta morir Siempre dimos una vuelta más, antes de dormir Siempre dimos una vuelta más, antes de dormir Este sueño fiel de nuestro soñador, que sueña hasta morir Cantas hasta morir ¡Gracias! 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 A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir se trata mi vida Qué fortuna encontrarte aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Soltar, soltar y esperar Un beso sentido sin miedo a volar Un cuento que nunca me cuenta el final La dulce ironía de amar sin pensar De solo vivir se trata mi vida Un cactus suaviza mis yemas con su piel Tiene cien años, solo flores de una vez En tu nombre En tu nombre Cuando te busco No hay sitio No hay sitio En donde no estés Y los meganos Serán témpanos En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros Serán árboles En lo idéntico De la soledad Tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre En tu nombre Y los meganos serán témpanos Y los pájaros serán témpanos En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico En lo idéntico De la soledad Y los pájaros serán árboles En el vértigo En el vértigo En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros serán árboles En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros serán árboles En el vértigo En tu nombre La soledad se gase carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú, con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De eso no saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo nos abren La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto hoy Pero llegas tú, con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Siempre El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¿Por qué puedo tallar mis palabras? Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar Para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a abrir mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Corazón Quiero abrazarte y sentir Volver a ser un niño Y que me alejes del miedo, cariño Y no sentir los años Dormir desnudo Y a salvo de todo Lo que hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre Cuando la fe y el amor ya no alumbre No va a quedar más nada Vivir será lo temido por todos Y la muerte amada Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Sabor temprano de azul Es el color del cielo Es el color del cielo Si llueve en sueños La luna está en celo Y el sol de soltería Me gana el llanto Añorando decirte mis tonterías Cómo te extraño 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 Podrás decirme que soy Tal vez exagerado Cuando aseguro que estar a tu lado Me vuelve el tiempo al cero Y ahora mismo apagar el reloj Es lo único que quiero Y cómo te extraño 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 Tú y yo Un bendecido con tu amor Y con tu luz Que calma mi dolor Tu vida eres tú Y yo Un bendecido con tu amor Y con tu luz Que calma mi dolor Mi dolor El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer Quiero hacer un pacto Una roca Una roca sobre el mar En este corazón Yo no quiero enterarme No quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Si seguro Si seguro Si seguro Se encuentres Quien te quiera De verdad Porque vos Sos libre Y yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No Me olvides Maldita sea la duda Y la costumbre de pensar Que no se puede amar De esta manera Yo vivo Yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte Cada noche Y cada estrella Seguro Se encuentres Quien te quiera De verdad Pero No Me olvides Yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No Me olvides Si cada despedida Es una roca Sobre el mar Nena Nena No Me olvides Que yo vivo en la distancia Te lo pido por piedad Nena No 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 me olvides No me olvides Nena, nena No me olvides Abrázame un rato